¡Suscríbete! Para los primeros utilicé corrector Bisú como base y para los dos primeros utilicé la sombra Cheesecake de la paleta para sellar. Aquí estoy aplicando un poco del tono Marshmallow que es un rosa lila como en tono más frío como sombra de transición. Por encima estoy aplicando del tono Ice Cream que es un café pero como vi que estaba muy bajito que casi no se notaba. Entonces decidí aplicar por encima el tono Cotton Candy que es este tono que estoy aplicando ahora. Y ya el maquillaje va tomando esos tonos como cafés con un poco de rosaditos. Entonces esta sombra es la que voy a aplicar en toda la cuenca. Voy aplicando en movimientos de parabrisas y un poco de movimientos circulares. Ya cuando la apliqué en toda la cuenca entonces la voy a llevar un poquito hacia la parte externa de mi ojo y ya más hacia arriba al hueso de la ceja. Con el tono Chocolate voy a estar oscureciendo este maquillaje. Lo aplico a toquecitos en la zona externa de mi párpado y después en movimientos circulares difumino para luego difuminar en movimientos de parabrisas para arrastrar lo que queda del tono en la brocha hasta la parte interna de mi ojo. Aquí tomé una naditita del tono Night que es el tono negro de la paleta. Igual hago lo mismo que con el tono Chocolate. Aplico en la parte externa en movimientos circulares y luego arrastro en movimientos de parabrisas hacia la parte interna de mi ojo. Después con el tono Cotton Candy simplemente unifico todo. Lo aplico sobre todas estas sombras que ya había aplicado anteriormente. Y esto me ayuda pues a que ya todo se vea mucho más homogéneo en el maquillaje. Aquí estoy limpiando con una toallita húmeda. Y después voy a hacer un cut crease pero simplemente va a ser desde el inicio hasta la mitad, no va a ser un cut crease completo. Estoy utilizando igual corrector Bisú en una brocha plana. Y si te pasas un poquito no importa, ahorita se puede arreglar ya con las sombras. Aquí estoy aplicando el tono Cream que es un satinado como rosita, beigecito, muy bonito. Lo estoy aplicando con mi brocha plana en todo el corrector. Igual esto me sirve pues para sellar el corrector que apliqué. Y por encima voy a aplicar un poquito del tono Sugar que es un tono metálico con rosita, muy bonito. Y solamente aplico tantito para que se vea diferente. Y aquí estoy utilizando el tono Chocolate para difuminar la orilla más externa de mi ojo. Y para la parte media voy a estar tomando del tono Donut. Y esto lo estoy aplicando con una brocha para difuminar, para que ya no se vean los bordes así marcados, ustedes ya saben. Vuelvo a aplicar un poquito del tono Sugar para que se resalte bien esa sombra. Y después con el tono Taffy voy a estar iluminando el huesito de mi ceja y la parte interna de mi ojo. Para la línea inferior del agua estoy aplicando del tono Chocolate. Estoy aplicando un poco del tono Donut. Y por último un lápiz en color beigecito, cremita. Y este es el primer maquillaje. El segundo maquillaje es otro Cut Crease, pero este es un Cut Crease completo y alargado. Entonces lo que estoy haciendo aquí es tomar del tono Ice Cream. Voy aplicando varias veces hasta obtener el tono deseado. Pero si te fijas estoy desde el principio de mi ojo hasta la colita de mi ceja. Para poder tener como ese acabado así súper larguito de la sombra. Ahora estoy aplicando del tono Donut. Estoy haciendo el mismo movimiento. Porque busco que estas sombras tengan una intensidad pues bastante notoria. Que se noten los tonos cafecitos. Así que voy a ir aplicando a lo largo. Y aquí estoy aplicando del tono Chocolate igual, de la misma forma. Desde la parte de inicio de mi ojo hacia la colita de mi ceja. No busco ningún degradado aquí. Entonces aplico las sombras por igual. Que tengan la misma intensidad de inicio a fin. Aquí aplico del tono Night, que es el tono negro. Solamente muy poquito y para terminar de darle más intensidad. Entonces lo vuelvo a aplicar de la misma forma. Movimientos para brisas. Y aquí estoy con el tono Donut. Nada más unificando todos, todos los tonos que había aplicado antes. Porque el negro me dijo como un tono que sí se podía distinguir. Aquí estoy limpiando porque sí se veía un poco sucio. Entonces nada más limpio rápidamente. Y ahora sí vamos a hacer el Cut Crease. Que les digo es completo. Desde el inicio de mi párpado. Hacia la colita de mi ceja. Y por encima voy a estar aplicando la sombra Gummy con una brocha plana. No lo hice con el dedo porque quería tener una mayor precisión. No pasarme de la zona del Cut Crease. Así que simplemente lo voy aplicando. Voy arrastrando el tono o a toquecitos. Y lo llevo hacia la parte final de la colita que hice en el Cut Crease. Con un delineador con glitter y este glitter de Bisú. Voy a estar aplicando una línea fina de glitter entre la sombra metálica y las sombras mate. Como el aplicador del glitter de Magic Mabel ya estaba muy despeinadito. Entonces agarré esta pequeña brochita. La mojé con el delineador para glitters. Y después ya tomé el glitter prensado de la paleta de cara. Y así es como queda ya toda la línea. Para la parte inferior de mi ojo voy a aplicar el mismo tono Gummy. Y después de la sombra Night pero solamente más hacia la parte externa de la línea inferior del agua. Igual tomo los mismos glitters solamente desde el inicio hasta la mitad. No lo aplico en toda la línea del agua. Luego con la sombra Taffy voy a estar iluminando la parte interna de mi ojo y también el huesito de la ceja. Pero encima voy a aplicar el tono Honey que es un dorado muy bonito para que se vea igual así como un subtono doradito y no tan blanco como es el tono Taffy. Y así es como queda este segundo maquillaje. Lo único que hice fue también añadir pues pestañas postizas y un delineado utilizando el plumín de Bisú. El último maquillaje es básicamente un smokey eye combinado con un halo eye. Entonces utilicé corrector Bisú para preparar mis párpados pero no lo sellé con ninguna sombra porque quiero obtener la mayor cantidad de pigmento posible. Así que estoy aplicando la sombra negra Night con una brocha plana en todo mi párpado. Y después voy a estar aplicando la sombra chocolate. Este tipo de maquillajes a mí me gusta hacerlos al revés. O sea empezando desde el párpado y terminando hasta la cuenca. Así que primero concentro la sombra negra y después voy difuminando hacia arriba con el tono chocolate. La idea es ir difuminando las líneas muy marcadas que quedan de la sombra negra con la sombra chocolate. Y también me apoyo con mi dedo por si me fui muy hacia la parte exterior de mi ojo. Entonces ya que limpié con el dedo vuelvo a aplicar de la sombra chocolate. Y ahora estoy poniendo de la sombra Ice Cream que va a ser mi sombra de transición. Entonces como ves primero aplique negro y luego tu sombra chocolate y después sombra Ice Cream. Esta sombra Ice Cream me encantó porque es un café muy bajito que me ayuda a que se difuminen todos los tonos bastante bien. Así que esta es la sombra que estoy aplicando hasta la sombra externa y la voy combinando un poco con la sombra chocolate. Como puedes ver también se va perdiendo un poco la intensidad de los tonos conforme vas difuminando. Así que voy a hacer lo mismo, voy a volver a aplicar y voy a difuminar. Aquí estoy aplicando la sombra negra y después tomo una brocha más pequeñita porque ahora busco mucha más precisión para poder difuminar justamente en la línea en donde se juntan la sombra negra y la sombra chocolate. Así que con esta pequeña brochita tomo de la sombra chocolate, difumino un poco, luego tomo de la sombra negra, difumino un poco y así voy construyendo hasta poder llegar a ese difuminado que yo considero que ya no se nota muy marcado pero que tampoco ha perdido la intensidad de las diferentes sombras. Y pues de nuevo estoy aplicando sombra negra, de nuevo estoy aplicando sombra chocolate para difuminar la línea en donde se unen y aquí estoy apoyándome en el difuminado de la sombra de transición más hacia el exterior con la sombra cheesecake y una brocha limpia. Aquí estoy poniendo del tono ice cream para que resalte un poco más porque si te fijas ya se había perdido un poquito entonces ahora sí ya lo voy llevando más hacia el exterior. Y luego limpio, como todavía no tenía la intensidad del negro que yo quería para este maquillaje entonces di una última aplicada y doy la última difuminada con el tono ice cream solo para ya decir ok aquí ya quedó perfecto. Ahora con corrector Bisú voy a estar haciendo el cut crease pero solo en la parte media de mi párpado móvil que viene siendo pues la base para el halo eye así que aplico con una brochita planita. Y después voy a ir aplicando la sombra blanca de la paleta. Es la primer sombra y esta la aplico con una brocha. Es la sombra blanca blanca entonces yo fui construyendo hasta que ya obtuve como ese pigmento blanco. Si batallé un poco me tardé pero al final este fue el resultado con esa sombra y pues difumino bordes entonces tomo de la misma sombra negra y voy difuminando un poquito aplicando despacito y controlando que es lo que si quiero difuminar y lo que de verdad quiero que quede con sombra blanca. Ahora vuelvo a difuminar pero con la brocha más pues para difuminar vaya no la otra plana para igual mejorar los bordes y aquí estoy aplicando un poco más de sombra blanca porque yo consideré que se había perdido un poquito la intensidad y un poco del tono taffy por encima solo para resaltar. El último toquecito con la brocha para difuminar utilizando la sombra negra. Aquí estoy iluminando el hueso de mi ceja con la sombra blanca e iluminando la parte interna de mi ojo con la sombra taffy que es la metálica. Para la línea inferior del agua tomo sombra negra después el tono chocolate por encima y por último utilizo un lápiz negro para que quede todo mucho más intenso. Y este sería el tercer maquillaje ya terminado. Espero que te haya gustado muchísimo este video haciendo tres looks con la paleta Crystal Sugar de Pink 21. Te mando muchos besos y nos vemos después.